¡Mamá! ¡Cómprame unos lindos y preciosos chetos por favor! ¡Venga, hazlo por tu princesa! Lo siento amor, no traje hoy el monedero, pero otro día te prometo que te traigo y te compro unos chetos. Ok mami, gracias, te quiero mucho. Ah hija, yo a ti también. Esos chetos tienen que ser míos y estar en mis manos, yo tengo todo el derecho. Venir con mami cheteto. Hey hija, ¿dónde vas? Hey tú, dame esa bolsa de chetos cucaracho. ¿Cómo que cucaracho? ¿Cómo me acabas de llamar? Respeto guarda, respeto, perdón si le he ofendido señorita. Ay lo siento, perdón de mi parte, pero no me saques el tema, dame esos chetos, o si no te meterás conmigo. Yo no peleo con chicas, pero si te voy a buscar un digno oponente. Ay si que miedo, dame esos doritos. Hermanita. Hey estúpida, ¿te crees con el derecho de pegarle a mi hermanito? Yo hago lo que quieras señorita. Con mi hermanito una cara dura. Ay hija, estás bien.